Muchas gracias señora Presidenta, compañeros, compañeras de asambleístas. La Ley Orgánica de Comunicación se creó con un espíritu para que los ciudadanos puedan tener acceso a los medios de comunicación. Y cuando hablamos de esta ley, hablamos directamente del concepto de poder. Recordando que el poder es la capacidad para poder modificar el comportamiento o las acciones de otras personas, es decir, la vida de otros. Ante esto, lo que tenemos es una asimetría en las funciones y en las relaciones sociales, donde hay un proceso de desigualdad en dichas relaciones. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene que regular el ámbito de los medios de comunicación para que esa asimetría no sea tal y permita al ciudadano común. Y en este sentido va a ir toda mi exposición, no hablando de los políticos, ni de la gente que se encuentra en una relación o una situación de poder ante la sociedad, sino del ciudadano común, en el que el ciudadano pueda establecer una relación más par con los medios de comunicación y con la capacidad que tienen estos. La Constitución de la República establece en su artículo 84 la obligación de la Asamblea Nacional a regular el distinto ámbito normativo en función a la Constitución. Asimismo, en el artículo 76 se establece que los procesos pueden ser de carácter administrativo o judiciales. Sin embargo, en esta reforma se elimina todo el proceso administrativo. Yo me pregunto ante esta situación, ¿qué es lo que se está haciendo? El único camino que se le da a la ciudadanía para poder hacer prevalecer sus derechos es el judicial. Y este puede ser civil, penal o constitucional. Es decir, se elimina la capacidad administrativa expedita para que la gente pueda hacer prevalecer su buen nombre, sus derechos. Ante esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a poner un ejemplo que rayaría lo absurdo y creo que es una muy buena forma de explicarlo. ¿Qué pasaría si los gobiernos autónomos descentralizados, al igual que como se pretende en esta ley, eliminarían las vías administrativas? Es decir, ante una vulneración de derechos, ante un reclamo ciudadano, simplemente lo que nos encontraríamos es que tendríamos que irnos a un eventual juicio. Eso sería un verdadero caos, dejaría en pura declaración de los derechos constitucionales, sin capacidad de aplicar. Es fundamental al señor ponente, pues que lo entienda. Y me gustaría que el señor ponente hubiese estado aquí en la sala, o no sé si no lo estoy viendo. Pero desgraciadamente cuando se quiere aportar a la ley, bueno, pues no se escucha. ¿Se ha reflexionado cuáles serían las consecuencias de eliminar el ámbito administrativo en la ley orgánica de comunicación? ¿Hasta cuánto se podría aplicar, por ejemplo, el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación? Se tendría que ir directamente, directamente, a la justicia civil, penal y constitucional. Un asambleísta acababa de decir hace un momento que siempre se puede presentar una acción de protección constitucional. En este momento, en la patria, ¿en dónde? Porque nos mandaron de vacaciones a la Constitución. Hay una vacancia constitucional. Todos los derechos constitucionales en este momento en el país no son aplicables, porque simplemente no existe corte constitucional. Así que ahí hay una falacia clara. El periodismo, compañeros, compañeras asambleístas, debe servir a los gobernados y no a los gobernantes. Esta premisa la manejaba el Washington Post. Esta premisa sirvió para que el Washington Post pueda mostrar los clímenes de guerra que había generado el gobierno estadounidense en Vietnam. Esta premisa sirvió para que se transparente la información. Y en ese sentido, no sirve cualquier cosa. Dentro del proyecto de ley que ahora estamos discutiendo, se elimina la palabra opinión. Y esto hace que dichas opiniones puedan decir cualquier cosa. En este momento lo que estamos haciendo, y lo que tenemos es que la opinión debe ser fundamentada. El día de mañana, a través o bajo el cubrimiento de una opinión, se puede decir cosas sin ser fundamentadas. ¿Qué tal si el día de mañana, en una columna o algo, no hay rigurosidad, no hay responsabilidad? El día de mañana podrían decirles a los periodistas, a los medios de comunicación que son asalariados. El día de mañana se podría decir que son vendidos. El día de mañana se podría decir cualquier cosa. Simplemente porque al eliminar la palabra opinión del texto de la ley, se puede llegar a establecer cualquier mecanismo. Se puede impulsar acusaciones. Se puede impulsar los ataques que antes habían. Ataques racistas, ataques sexistas, ataques xenófobos, ataques homofóbicos, etc. Y todo eso cobijado bajo el nombre de opinión. Se complica mucho en las reformas al artículo 5. Miren, yo sé que se escucha y se habla sobre la eliminación de la comunicación como servicio público. Y yo no sé si han revisado la sentencia de la Corte Constitucional, la cual señaló que no es incompatible el derecho con el servicio para que se garantice a la población el poder tener acceso. Para que se garantice desde el Estado, no desde el gobierno, desde el Estado el acceso a los medios de comunicación y a la información que se va brindando. ¿Por qué se elimina? Muy sencillo. Se elimina porque eliminar el servicio público, el concepto de servicio público en la comunicación, simplemente termina siendo un trofeo. Un trofeo, ya no de carácter conceptual, porque está en la propia Constitución de la República, sino que establece términos imprecisos, desatinados. Nos habla, por ejemplo, se nos dice que los medios de comunicación son instrumentos de empresas, de servicios de radio y televisión, de audio y de video, por suscripción, aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar en forma estable y periódica los textos, sonidos e imágenes destinados a la población. Parece que faltase una coma, porque de lo contrario se pretende dejar fuera a los medios impresos. Esto es, en el fondo, concebir los medios de comunicación no de la forma adecuada. Es necesario que se revise por parte de la Asamblea Nacional lo que se está derogando. Un claro ejemplo de esto es la eliminación del artículo 26 que nos habla sobre el hinchamiento mediático. Hay que considerar claramente que el único camino que se genere es el camino judicial. ¿Qué pasa con todas aquellas personas a las cuales se les vulneró sus derechos? Yo escuché a un asambleísta que decía Bueno, pues, hay que hacer tabla rasa y todos esos procesos y sanciones que se han generado hay que eliminarlas. ¿Qué pasa con el derecho de la persona vulnerada? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Yo recuerdo, hace bien poco, que una señora en un medio de comunicación de prensa amarillista pudo defender a su hijo el cual había fallecido. La asambleísta Marcela Guiñaga sacó varios ejemplos donde ante el fallecimiento utilizaban prácticamente de forma burlesca estos actos. Miren, se elimina el artículo 54 el que hablaba del Consejo Consultivo de Comunicación y de los artículos 55 y 59 de la Supercom ¿a qué mecanismo va a poder dirigirse una persona para poder defender? Y aquí, el trabajo de la Supercom no solo fue sancionador. Por ejemplo, estableció un conjunto de derechos a la información un conjunto de acciones para el acceso a la información como conferencias, encuentros, cines barriales ¿qué pasa con la plataforma uno por uno? ¿qué pasa con nuestros artistas nacionales? ¿qué pasa con el sistema uno por uno que permitía que el 50% de lo que se ponía en parrilla sea de carácter nacional? ¿dónde están nuestros artistas? ¿dónde está el derecho de nuestros artistas? Asambleístas, miembros de la Comisión asambleísta, ponente, presidente de la Comisión le pido que rectifique y que reflexione sobre los ámbitos de los cuales he desarrollado mi exposición Muchísimas gracias, señora presidenta compañeros, compañeras asambleístas Gracias, señora asambleísta ¿se tiene la palabra?